El desarrollo de los sectores estratégicos, electricidad, telecomunicaciones, petróleo, gas, agua y minería, da vida al Ecuador. Es energía para asegurar el desarrollo de nuestra economía, para crear nuevas empresas y más fuentes de empleo. Lo invertimos en tu comunidad con responsabilidad social. Es energía cuyos beneficios son reinvertidos en nuevas obras para ti y tu familia. Es energía y recursos que llegan a cada rincón del país. Gracias.